¿Cómo se maneja la administración municipal? He aprendido sobre la administración municipal, sobre cómo se maneja, cuestiones de presupuesto, cuestiones de las funciones de los servidores públicos. En concreto, monitoreamos las minutas de los regidores en sus sesiones de comisiones, vemos cómo están trabajando, también monitoreamos, como te comentaba, las asistencias. Ahorita estamos trabajando en un proyecto para analizar el presupuesto de la ciudad. Nada más votan si están a favor o en contra. Es poca la discusión que se lleva a cabo en los temas. Ahora sí que la discusión sustancial se lleva a cabo en otros espacios, como en las sesiones previas, pero esas no están abiertas al público y se me hace antidemocrático esa práctica. Pues ahora sí que mejorar nuestra ciudad, ¿no? Y a lo mejor no trabajas para el interés propio, pero trabajas para el interés común, ¿no? Y eso es algo, una cultura que tenemos que fomentar. Ahora sí que lo que te beneficia a ti, me beneficia a mí, ¿no? O sea, y ahora sí que ese es el interés, que es el beneficio que obtenemos de participar.